qué tal amigas y amigos de graveling review estamos aquí en eurobike 2023 viendo novedades para 2024 y en la casa scott esta speedster gravel 40 bicicleta de aluminio destinada sobre todo es una bicicleta durable para todo tipo de terrenos y también pues polivalente a nivel de durabilidad poderla usar incluso para un bikepacking como podéis ver con puntos de anclajes sin problemas y una bicicleta sobre todo todo el terreno creo que se la puede llevar un poco para todo en este caso tanto el cuadro como el cockpit lo lleva con accesorios de aluminio y la horquilla obviamente de carbono grupo grx 400 de la casa shimano y como podéis ver apostando por un doble plato en este caso lleva un 46 30 con este grx 400 y detrás 10 velocidades 10 36 si no me equivoco lo quiero comprobar 34 10 34 detrás y con discos también del propio grupo grx en definitiva bicicleta hecha para durar fácil sencilla sin complicaciones yo creo que para ese uso todo terreno si queremos un gravel un poco para todo nosotros lo aprobaremos os diremos cómo funciona aquí en gravel in review puntocom gracias y hasta la próxima